Una de las disciplinas que vuelve a generar expectativa para subir al podio de los Juegos Ascunes es el Fútbol Sala. En ambas ramas los quintetos de la Universidad Francisco de Paula Santander van por el primer objetivo, pasar a fase regional en Bucaramanga. Juliana, este año yo creo que estamos más favoritos porque los muchachos, el 70%, casi el 80%, pertenecen al equipo Cucutaniza. Es un equipo que no ha parado, los muchachos hasta en vacaciones, muchos se sacrificaron en ir a sus pueblos y se quedaron aquí en Cucuta entrenando en el coliseo de la universidad. En la rama femenina el quinteto de la Universidad Francisco de Paula Santander espera pasar a barrera en la zona regional. En los años anteriores no ha podido superar esta instancia. Eduardo Ares indica que el equipo está a punto. Las niñas han evolucionado, las niñas han entendido que tienen que sacrificarse igual que los hombres, que esto es un deporte así como, tanto para ellos como para ellas, igual de exigente. Me demostraron que hay equipo para estar también en la pelea de los Juegos Nacionales de Ascunes en Cali en el mes de noviembre. Entre tanto, el equipo masculino con toda la experiencia de la Liga de Argos espera seguir el camino en busca del tan anheladoro, consigna que hace falta. Ellos son conscientes de la responsabilidad que tienen por estar participando en el torneo profesional y el trabajo, Bolian, el trabajo y el sacrificio de esos muchachos y el amor por la camiseta a la universidad es muy grande. De veras que nos comprometemos, tanto ellos como yo, que ese es nuestro objetivo principal, la universidad, porque ya tenemos que estar en el podio este año, yo creo. Y es que de la mano de los triunfos en el deporte, los alumnos gozan de un beneficio especial para sus carreras profesionales. Muchachos están muy contentos, llevan cuatro semestres pagando 20 mil pesos gracias a la universidad, esperan terminar su carrera porque ya unos están de salida, pero han llegado muchachos buenos también, terminar pagando 20 mil pesitos.